Del 2011 al 2012 hemos documentado más de 2.000 asesinatos violentos. Cuando se habla de que hay un componente sexual, es que más que un componente sexual es un componente de poder. Es que es objeto de eso. No, es objeto de destrucción. El 70% las encuentran tiradas en vías públicas, drenajes, baldíos. En términos generales, el 98% de los crímenes en México quedan impunes.